Te entregué mi sonrisa, te entregué la armonía, que corría por la brisa Devuélveme el verano, que te di en cada abrazo Devuélveme la calma, que se esconde en tu espacio De ti mi saciedad y mi melancolía, de ti mi gran historia, la única que tenía Las cosas han quedado, nunca tú las querías El viento sigue intentando, para respirarlo solo faltas tú Y siempre faltarás